¡Gracias por ver el video! Por favor, por favor. ¿Todo bien? ¿Pasó algo en los ojos o algo por el estilo? ¿Ah, por esto decís? Sí. Si me querés hacer la segunda y por ahí expresar algo más allá de haber venido, como algo de la mirada, algo que está bueno. Son lindos ojos. Dale, dale. Sacate. Sacate los lentes, dale. ¿Estás haciendo muchas películas? Gracias. ¿Te haces? ¿Films? Ahora estoy por estrenar algo. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Sí. Mirá, dale un primer plano a los ojitos de Guillermo. Sí. Están. Están buenos. Sí, sí. Sos fachero, ¿eh? Sí, bueno. Muchas gracias. Como que por ahí en cámara no... No da tanto. No da tanto y ahora te veo y luego... Es lindo porque personalmente decís... Ah, la flauta. Y te llevas por delante uno de los mitos que dicen, los lindos no hacen reír. Mirá. ¿Y vos sí? ¿Eh? Sí. ¿Y te da para sacarme una carcajada ahora que tú un día... No te voy a mentir. Mirá vos, mirá. Se cayó una venta importante. Yo sé que esto a veces es mucho. Yo me dediqué a esto mucho tiempo. Y ya contabas con esa monedita. Y es una comisión importante con la que estoy financiando esto de las entrevistas. Le estoy pagando cada uno de los chicos. A los entrevistados no. ¿Eh? No hay un honorario. Es lo que persiguí porque nadie me comentó. A mí me dijeron, el laburo de Guillermo Franchella es invaluable. Ah, mirá. Y dije, entonces no voy a llegar, ya me entrego y que sea... Hubo otros entrevistados que hiciste el favor. Sí, a su arle le di cuatro lucas. ¿Te gusta el arte en general? Sí. Te hice un dibujo. Ah, qué bien. ¿Vos leyiste el dibujito? Sí, yo estoy estudiando dibujo también en los ratos libres y es un poco lo que me... Mejores amigos. Mirá qué lindo. Somos nosotros dos. Ah, somos nosotros dos. Claro, a este le... Pero no había percibido. Sí, este sos vos. Qué alto sos. Sí. Vos leyiste bastante bajito a mí, pero me gustó. Uy, bueno, muy amable. Sí, llóvalo, llóvalo. Es hermoso. Hermoso. Ah, 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 uh. Muy bien. Sí, hermoso. Fanático del laburo tuyo, ¿eh? Y recordás las letras. Un, dos, tres, no te calentés. Claro. Eso fue briga la cola. Con Nati, con Lali. Las amo las dos. Arranjeme. Muy bien. Sí. Me emocioné y mucho, ¿eh? Y tenés verdad para decirlo, ¿eh? Sí. Estuve trabajando mucho el subtexto con Juan Minujín. Porque él me dice, vos decís la letra, decís el texto. Y yo empecé a trabajar el subtexto. Está perfecto. Ahí le vas a encontrar más veloz y milito. Sí, por ejemplo. Guillermo, estoy muy honrado de tenerte acá conmigo. ¿Por qué? No salió, Juan. Ah. Un poquito artificial. Está bien. Pero estoy nervioso también. Obvio, eres el mano a mano acá, ¿no? ¿A vos le estás pasando bien? Fascinado. Porque con me dijiste, no doy muchas notas, pero tuve un instinto de que esta iba a estar buena. Sí. ¿Y? Y está buena. Sí, 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 está buena. Me encanta. ¿Te puedo contar de un proyecto, pero en la máxima intimidad de la oficina? Sí, sí. Seguimos acá con Guillermo Franchella para tener una charla íntima. Gracias por sumarte, Guillermo. No, no, no. Es muy chiquito este lugar, ¿eh? Me equivoqué. Yo quiero ponchar para sellar un compromiso con Guillermo Franchella para que estés en una película que escribí. Ya se coparon varios. Y yo dije, este tiene que estar en la peli. Mirá. Y te voy a dar un guión. Un guión. Y en principio, si vienes a Don Orem... ¿Qué género es? Tiene todos los géneros. Sí, hay comedia, hay emoción, hay emotividad. ¿Dijiste a Don Orem? En principio, sí. Mirá. Yo, si hay plata de por medio, no me gusta mezclar el arte. Siento que se ensucia. ¿No? No, no se ensucia. Ah. Al contrario. Sé más higiénico. Nos estamos divirtiendo y mucho con Guille, con Guille Franchella. Fenómeno de la comedia y también drama, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, me encanta. No te achicás cuando te dicen... Hacernos emocional y contarnos una historia truculenta. Truculenta, sí. Es lindo tocar los dos géneros. Qué alto sos. Sí. ¿Cómo hicieron Franchella enano? Ya que hablamos de alturas... Ah, yo agachado. ¿Eh? La verdad no me agachaba. Y en las rodillas me ponían los zapatos. Y ahí arrancaba y hablaba tranquilamente. No, no hay nada de computadora, no. Ah, yo pensé que era todo computadora. No, no. Yo agachadito. A mí me gustó. Sé que hubo alguna bronca porque dijeron, ¿por qué no le aprovechan para darle trabajo a un enano de verdad? Todo quiere Franchella, toda la quiere, toda, toda. Bueno, porque la idea es... No, no pasa por el dinero, si no lo hubiera estado acá, Martín. Claro. Que no me acercaste ni nada. Esto querrías. Si yo apunto. No se puede pagar. Sos profesional, ¿eh? Muy bien. No es solamente hacer... No, no, no. Y nunca fue tan largo. Era más cortito. Cada uno le agrega lo suyo. Sí. Está muy bien. Está bien, ¿no? Está muy bien. Guillermo Franchella, ¿me das un finalcito de los tuyos? ¿Algo arriba que levante? Gracias, ¿eh? Por favor. ¿Estamos listos? Sí, ¿no? No, no. No, no. No, no. Gracias.